hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que raquel mosquera ayer se ha sentado en el plató de vive a la vida como ya sabéis pues raquel mosquera ahora es una colaboradora más de este programa entonces ayer le estuvo ahí sentada conversando recordando porque claro siempre hemos hablado de que su relación con su marido era maravillosa que ella lo amaba lo adoraba que la relación con rocío carrasco pues en un principio era una maravilla y luego se echó a perder pero nadie sabe con exactitud cuál es la relación que tenía raquel mosquera con rocío jurado entonces bueno ahora ha sido raquel mosquera la que ha desvelado cómo se llevaba con rocío jurado para empezar bueno dice raquel mosquera que cuando rocío jurado anuncia su enfermedad por supuesto ya ella era viuda de pedro carrasco verdad que había fallecido el 27 de enero de 2001 y entonces comenta raquel mosquera que a partir de ese momento sabe que pedro carrasco fallece pues ella ya no tiene más relación ni contacto con él el clan jurado no ella dice que ella vivió la enfermedad de rocío jurado como una espectadora más pero antes de la muerte de su marido ella y rocío jurado se llevaban muy bien rocío además de ser una gran artista dice raquel ha sido una persona muy generosa con su familia y los amigos que han estado a su alrededor y luego dice raquel mosquera sinceramente el tiempo que también vivía pedro que coincidimos nos llevamos muy bien me dio mucha pena cuando dieron la noticia de lo que ocurría es decir de la enfermedad de rocío jurado no y bueno ella además ha dicho que su hijo su hijo romeo nació el mismo día que rocío jurado es decir el 18 de septiembre entonces ella dice que debido a eso pues se acuerda todos los años del cumpleaños de rocío jurado y qué casualidad no que justamente su hijo este nace el mismo día que que rocío jurado y qué bueno que lastimosamente ya cuando fallece pedro carrasco pues ella ya no tuvo más contacto con esa familia pero bueno raquel mosquera siempre hace uso del cariño y noto yo de mucha sinceridad cuando habla de este tipo de preguntas que se le hacen y esto fue ayer en el programa viva la vida así que bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar por este vídeo ya sabemos que cuál fue la relación que tuvo raquel mosquera yo la verdad que tenía curiosidad raquel más que era con rocío jurado y que si cuando pedro carrasco estuvo vivo que estaba casado con raquel mosquera pues sí que tuvieron relación y la relación fue buena ya al fallecer pedro carrasco pues ya no había ningún nexo no ninguna conexión y esa relación que hubo en algún momento pues desapareció bueno mi gente bella y querida esto era todo lo que te iba a comentar en este vídeo si te ha gustado pues dale like porque no siempre los like me vienen de maravilla si te parece bien como te comento todas estas historias suscríbete a mi canal y no te olvides darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo y puedas disfrutarlo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chau